qué tal amigos de youtube que bueno que siguen visitando mis vídeos después de tanto que no había hecho otro vídeo tutorial por así decirlo sobre el maravilloso iphone pues he decidido hacer un remake de una un vídeo que hice anteriormente sobre cómo utilizar instalus no sé si recuerden pero pues actualmente instalus ha cambiado un poco la interfaz ha cambiado un poco en la forma de descargar las aplicaciones entonces me daría la tarea de hacerles este nuevo vídeo y enseñarles cómo funciona o cómo bajar aplicaciones desde instalus primeramente nos vamos a instalus ya lo debieron de haber tenido descargado desde sidia la repo para que recomiendo para bajar instalus y el app sync viene siendo sin full iphone punto com sin full iphone repo punto com pero de ahí buscan instalus automáticamente la primera vez va a cargar así de esta manera cargar categorías y la interfase es muy similar a la que nos da la app store la app store oficial aquí ustedes pueden ver así mismo pueden configurar aquí trae algunas este opciones opciones de inicio el browse el search el descargas y las actualizaciones ya que pueden seguir actualizando las aplicaciones que vayan bajando de de instalus por decir aquí se van a home y aquí hay un botón que dice settings aquí cuando ustedes lo instalan va a estar así ustedes le ponen instalar automáticamente y don posteriormente descarga que bajen descarga que se instala automáticamente y nos manda el icono al home screen aquí como les digo tiene secciones música es un ejemplo y aquí ya trae por decir discover music es una aplicación muy buena por decir cincuenta en uno piano o no sé cualquier aplicación o juego que quieran bajar simplemente lo buscan y ya que tengan decidido qué es lo que van a bajar por decir no sé bueno vamos a bajar algo nada más por para un ejemplo el turbo scan que usted escanea información documentos etcétera aquí les da una descripción obviamente en inglés como en la app store de eeuu nos da las imágenes de screenshot de cómo se ve la aplicación qué características tiene asimismo nos dice cuánto pesa 12 megabytes y el precio en ya sea en dólares o en euros que es 2.39 euros cuesta aquí nada más dan descargar download y nos va a aparecer esta serie de de digamos versiones aquí dice 4 2 4 4 no 2 4 1 aquí dice 2.3 etcétera así según las versiones anteriores aquí dice varios este enlaces data files host send space y made media fire por decir acá file dude depende cada servidor es servidor este diferente donde han almacenado el archivo por decir estos tres archivos son de la versión 2 4 1 aquí pueden seleccionar por decir media fire los va a mandar a esta página aquí nada más ingresan por decir m 5 3 y una v si lo ingresan mal no pasa de que les vuelva a pedir otro número submit dan submit y los va a mandar a la página que les decía es donde se almacena el archivo en este caso aquí dan descargar y automáticamente ven que bueno dice que comenzó y bajo aquí a descargas aquí entonces ya está descargando la aplicación la velocidad de descarga depende de la conexión a internet y así mismo del el peso del archivo aquí ven que en un minuto con 15 segundos bueno con 40 segundos se estaría bajando la aplicación aquí por decir estas son unas previas que ya he bajado el whatsapp el angrybears así mismo estos archivos que ya bajaron los pueden enviar nada más los tocan y le dan enviar IPA send IPA y los pueden enviar vía email a pues digamos a un amigo o familiar o ustedes mismos para tenerlos como respaldo eso ya es cuestión opcional posteriormente pueden estar bajando por decir regresan buscan otro archivo o sea no afecta en lo más mínimo la descarga sigue aquí sigue descargando ya vimos podemos bajar todas las aplicaciones que queramos de pago o gratuitas aunque las gratuitas recomiendo más lo hagan por por la repo oficial que es la app store así mismo aquí vemos que ya va a terminar y como les digo una vez terminado ya se va automáticamente al home screen que es donde tenemos todos los iconos la configuramos al inicio ya completo para que se instale aquí ya dice instalando recuerden en home en settings en instalar automáticamente y ya la está instalando pues de manera muy fácil y muy sencilla recuerden seguirme en facebook como iphone solutions mty en twitter como arroba o va tweets en skype como omar iphone support en el whatsapp con mi número 811 126 84 35 y pues mi correo y todo lo demás ya lo saben instalado aquí ya nada más nos vamos a home screen damos en el botón home y ya se está saliendo de la aplicación bueno ahí se tardó tantito ahí está ahí está nos salimos y aquí ya nos muestra la aplicación que es esta la que bajamos turboscan turboscan y ya la tenemos instalada de manera gratuita aún y cuando era de pago aquí ya este pues digamos que podemos escanear según el la aplicación podemos escanear según nos sirve como un escáner más no la he probado pero pues bueno este fue un simple ejemplo ahora en sidia hay otro permítanme vamos a hacer un respring para hacer un respring en dado caso que no les cargue el icono previamente instalen sb settings ya lo saben deslizan su dedo sobre la barra de estado y aquí está el botón respring nada más lo tocan y va a hacer un respring es decir va a checar que cambios se han realizado en dado caso que haya un icono nuevo y no les aparezca hacen el respring para que cargue pues el icono tarda unos segundos y posteriormente les muestra el icono ah si les decía hay una forma o un ajuste en sidia que se llama apple store loose apple store loose con ese ahorita les voy a decir como funciona en si lo que nos hace es instalar o añadir un botón de descarga de installus lo agrega directamente en en la app store oficial de de apple y de esa manera nosotros podemos también buscar una aplicación directo en la app store y de ahí automáticamente nos enlaza a installus para descargarla gratis 3 3 4 5 6 12 16 Gracias.